El miembro del Buro Político y Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, participó hoy en los segmentos de alto nivel de la Conferencia de Desarme y del 52 Período Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos. El canciller cubano reafirmó la posición de la nación caribeña con respecto a ambos temas. Ningún país está exento de retos ni tiene autoridad para considerarse paradigma en derechos humanos, juzgar a los demás, ni politizar y estigmatizar a Estados soberanos y proyectos económicos sociales que no se ajusten a designios de los amos de las finanzas, los mercados y las armas, dijo Rodríguez Parrilla. El alto funcionario también denunció los intentos imperialistas de convertir el Consejo de Derechos Humanos en tribunal contra países que no se subordinan a intereses geopolíticos de gobiernos poderosos. En los minutos finales de este noticiero transmitiremos íntegramente sus palabras. Gracias.